Heredera de Fuego Capítulo 64 En la sala del consejo en la parte superior del castillo de cristal, Aedion ya había señalado las salidas y él considerado qué muebles podía usar como defensa o como arma. Se habían llevado su espada cuando fueron a buscarle a sus aposentos, sin embargo, no lo habían encadenado. Un error mortal. El capitán tampoco estaba encadenado. De hecho, los idiotas le habían dejado armado. El capitán estaba haciendo todo lo posible para parecer vagamente confundido mientras el rey los observaba desde su trono de cristal. Qué interesante ha vuelto esta noche. Qué información tan interesante me han traído mis espías, dijo el rey mirando a Aedion, a Shaol, a Dorian y a su mujer. Mi más hábil general es encontrado merodeando por Redhall al anochecer tras gran cantidad de mi oro en fiestas, tras gastar gran cantidad de oro, a las que ni se le molesta en acudir. Y de alguna manera se ha, a pesar de años, de animosidad. De hecho, amigo de mi capitán de la guardia, mientras mi hijo Aedion no envió nada sonrisa que el rey le dio al príncipe heredero. Ha estampado aparentemente saliendo con chusma otra vez. Con la gran chusma. Para su asombro, Dorian gruñó y dijo, cuida tus palabras, padre. Oh, el rey levantó una gruesa ceja con cicatrices. Sé de buena fuente que estabas planeando huir con esa curandera. ¿Por qué harías algo así? La garganta del príncipe se movió, pero se mantuvo en su cabeza alta. La garganta del príncipe se movió. ¿Por qué no puedo soportar el pensamiento de ella pasando otro minuto en este retugurio putrefacto al que llamas corte? Aedion no pude evitar admirarle por ello, por no ceder hasta que el rey mostró la mano. Chico listo, un chico valiente, pero podía no ser suficiente para sacar los de ahí vivos. Bien, dijo el rey. Yo tampoco. Él agitó la mano y antes de que Aedion pudiera ladrar una advertencia a las guardias separaron al príncipe y a la chica. Cuatro retenían a Dorian y dos forzando a Sorsha a arrodillarse con una patada detrás de las rodillas. Ella gritó cuando golpeó el mármol, pero se quedó en silencio. La sala entera se quedó en silencio cuando un tercer guardia sacó una espada y la posicionó suavemente detrás de su delgado cuello. No te atrevas, gruñó Dorian. Aedion miró a Shaul, pero el capitán estaba congelado. Esos no eran sus guardias. Sus uniformes eran de esos hombres que habían cazado a Ren. Tenía los mismos ojos muertos, la misma vileza. ¿Qué había hecho que no se arrepintiera de matar a sus colegas en el vallejón? Él había derivado esa noche a seis, sin apenas daño alguno. ¿A cuántos podría matar ahora? Su mirada se encontró con la del capitán, y éste echó un vistazo al guardia que tenía en la espada de Aedion. Ese sería uno de sus primeros movimientos, darle a Aedion una espada. Así podría luchar. ¿Por qué ellos iban a luchar? ¿Ellos lucharían hasta salir de esto o hasta morir? El rey dijo a Dorian. Yo elegiría mis próximas palabras con cuidado, príncipe. Shaul no podía empezar la lucha. No con esa espada apoyada en el cuello de Sorsha. Ese era su primer objetivo, conseguir sacar a la chica con vida. Después a Aedion, a Dorian, el rey, no lo mataría. No aquí, no de esta forma. Pero Aedion y Sorsha tenían que huir. Y eso no podía ocurrir hasta que el rey echara a la guardia. Justo entonces Dorian habló. Déjala ir y te lo contaré todo. Dorian dio un paso delante hacia su padre, con las palmas hacia arriba. Ella no tiene nada que ver con... con lo que sea que esto sea. Con lo que sea que crees que ha pasado. Pero tú sí. El rey todavía estaba sonriendo. Había un pequeño trozo grabado y redondo de un familiar de piedra negra apoyado en una pequeña mesa al lado del rey desde la distancia. ¿Shaul? No podría ver qué era, pero a pesar de todo se le revolvió el estómago. Cuéntame, hijo, ¿por qué estaban el general Ashriber y el capitán Westfall reuniéndose estos meses? No lo sé. El rey chasqueó su lengua, y el guardia levantó su espada para el golpe. Shaul dio un paso delante cuando Sorsha contuvo el aliento. No, para. Dorian estiró una mano. Contesta las preguntas entonces. Lo he hecho. Bastardo, lo he hecho. No sé por qué estaban reuniéndose. La espada del guardia seguía alzada, lista para caer antes de que Shaul pudiera moverse una pulgada. ¿Sabes que ha habido un espía en mi castillo desde hace unos meses, príncipe? Alguien proporcionando información a mis enemigos y maquinando contra mí con un conocido líder rebelde. Mierda, mierda. Se tiene que freír a Ren. Yo sé que se tiene que referir a Ren. El rey sabía quién era Ren. Envió a esos hombres a buscarlo hasta dar con él. Solo dime quién. Dorian. Y puedes hacer lo que desees con tu amiga. El rey no lo sabía entonces si era él o a Edión, o los dos quienes habían estado reuniéndose con Ren. Él no sabía cuánto había aprendido sobre sus planes, su control sobre la magia. Edión estaba de alguna forma manteniendo la boca cerrada todavía de alguna forma, estando listo para la batalla. A Edión, que había sobrevivido durante tanto tiempo sin esperanza, manteniendo unido su reino lo mejor que pudo, quien no lo volvería a ver a la reina que tan fieramente amaba, él se merecía encontrarse con ella. Y ella se merecía tenerle sirviendo en su corte. Shaol respiró, preparándose para las palabras que le condenarían. Pero fue a Edión quien habló. ¿Quieres un espía? ¿Quieres un traidor? El general dijo arrastrando las palabras y tiró su réplica del anillo negro al suelo. Entonces aquí estoy. ¿Quieres saber por qué el capitán y yo estábamos reuniéndonos? Fue porque el estúpido de tu bastardo chico capitán descubrió que había estado trabajando con uno de los rebeldes, él ha estado meses chantajeándome, por información para dar a su padre, y ofrecérsela a usted cuando el señor de Anilí necesitara un favor. ¿Y sabe qué? Edión sonrió a todos. La encarnación del lobo del norte. Si el rey estaba sorprendido por el anillo, no lo mostró. Todos vosotros, monstruos, pueden arder en el infierno, porque mi reina está llegando, y ella los clavará en las paredes de vuestro condenado castillo, y no puedo esperar a ayudarla a destriparos como los cerdos que sois. Escupió los pies del rey justo encima del falso anillo que había parado de rebotar. Fue implacable la rabia y la arrogancia y la victoria, pero mientras los miraba de arriba a abajo a ambos, el corazón de Shaol se rompió. Porque por un momento, por un parpadeo justo cuando esos ojos surquesas se encontraron con los suyos, no había nada de esa rabia o triunfo, solo un mensaje para la reina que Edión nunca podría ver, y no había palabras para transmitirlo el amor y la esperanza y el orgullo, la pena de no conocerla como la mujer en la que se había convertido. El regalo que Edión pensaba que estaba ofreciéndole al salvar la vida de Shaol. ¿Shaol? Asintió ligeramente porque entendió que no podía ayudar. No en ese punto, no hasta esa espada fuera tirada al cuello de Sorsha. Hasta que la espada fuera retirada. Después lucharía aún, podría sacar los vivos. Edión no forcejeó cuando los guardias pusieron grilletes alrededor de sus muñecas y tobillos. Siempre me he preguntado por ese anillo, dijo el rey. ¿Fue la distancia o alguna fuerza verdadera del espíritu que te hizo insensible a sus sugerencias? Pero a pesar de todo, estoy muy agradecido de que confesaras tu traición. Edión. Él habló con un pausado y prudente júbilo. Tan agradecido de lo que hiciera delante de todos estos testigos, también hará que tu ejecución sea mucho más fácil. Sin embargo, creo que el rey sonrió y miró al falso anillo negro. Creo que me esperaré quizás un mes o dos, solo en caso de que alguien se le meta en la cabeza que puede rescatarme. A Edión gruñó. Shaul reveló su propia reacción. Quizás el rey nunca había tenido nada contra ellos. Quizás esto solo lo había sido una estratagema para hacer que Edión confesara algo. Porque el rey sabía que el general ofrecería su propia vida en lugar de la de alguien inocente. El rey quería saborear eso, saborear la trampa que acababa de ponerle a Elin. Incluso si le costaba un buen general en el proceso. Por lo que una vez escuchara a Edión, había sido capturada una vez que supiera la fecha de ejecución. Ella correría a Rithul. Después de que ella venga por ti, Edión prometió al rey, tendrá que raspar la pared, lo que quede de ti. El rey solo sonrió. Luego miró a Dorian y a Sorsha, quien parecía estar respirando trabajosamente. La curandera seguía en el suelo y no levantó la cabeza cuando el rey puso sus antebrazos en sus rodillas y dijo. ¿Y qué tienes que decir tú, chica? Ella tembló negando con la cabeza. Es suficiente, espetó Dorian. Sudor brillando en su frente, el príncipe se contrajo de dolor cuando su magia fue reprimida por el hierro en su sistema. A Edión confesó. Ahora déjala ir. ¿Por qué no debería liberar la verdadera espía en este castillo? Sorsha no podía parar de temblar mientras el rey hablaba. Todos los años permaneciendo invisible todo su entrenamiento primero que aquellos rebeldes en Fent Harrow. Luego los contactos que habían mandado a su familia en Rithul. Todo arruinado. Unas cartas muy interesantes, las que le mandaban a tu amiga, en realidad yo nunca las habría leído. Dijo el rey. Si no hubieras dejado una en la basura para ser encontrada por tu superior, ¿ves? Vosotros los rebeldes tenéis vuestros espías. Y yo tengo los míos. Y tan pronto como decidiste empezar a usar a mi hijo, ella podía sentir al rey sonriéndole. ¿Cuántos de esos movimientos le has comunicado a tus amigos rebeldes? ¿Qué secretos míos has develado durante los años? Déjala en paz, gruñó Dorian. Era suficiente para hacerla llorar. Él todavía pensaba que ella era inocente. Y quizás, quizás él podría conseguir salir de eso si él estuviera lo suficientemente sorprendido por la verdad. Si el rey viera la conmoción y el odio de su hijo. Así pues, Sorcha. Así pues, Sorcha levantó su cabeza incluso cuando la boca temblaba, incluso cuando sus ojos ardían y clavó la vista en el rey de Adarlan. Tú destruiste todo lo que tenía. Y te mereces todo lo que está por venir, dijo ella. Luego miró a Dorian, cuyos ojos estaban muy abiertos, su cara pálida como el hueso. No se suponía que debía amarte, pero lo hice. Lo hago. Y hay demasiado que desearía, que desearía que hubiéramos hecho juntos, visto juntos. El príncipe se limitó a mirarla. A continuación caminó hacia los pies del estrado y se dejó caer de rodillas. Nombra tu precio, le dijo a su padre. Pídemelo a mí, pero déjala ir. Exíliala, destiérrala, lo que sea, dilo y será hecho. Ella empezó a negar con su cabeza intentando encontrar las palabras para decirle que ella no lo había traicionado. No a su príncipe, al rey sí. Ella había comunicado su movimiento durante años en cada carta cuidadosamente escrita para su amiga, pero nunca a Dorian. El rey miró a su hijo durante un largo movimiento. Un gran momento miró al capitán y a Edión, tan callado y tan alto. El faro de esperanza para su futuro. A continuación miró de nuevo a su hijo de rodillas delante del trono de rodillas por ella y dijo, no. No. Shao pensó que no le había escuchado la palabra que cortó el aire justo antes de que la espada del guardia lo hiciera. Un golpe de esa poderosa espada. Eso fue todo lo que se necesitó para cortar la cabeza de Sorsha. El grito que salió de Dorian fue el peor sonido que Shaol había oído en su vida, peor incluso que el húmedo y pesado golpe de la cabeza golpeando el mármol rojo. A Edión empezó a gritar, a gritar, a maldecir al rey, forcejeando contra sus cadenas. Pero los guardias lo arrastraron lejos y Shaol estaba demasiado aturdido para hacer algo. Más que contemplar cómo el resto del cuerpo de Sorsha caía al suelo y luego Dorian todavía gritando estaba arrastrándose a través de la sangre hacia ella, hacia la cabeza como si él pudiera ponerla de nuevo. Como si pudiera unirla de nuevo. Capítulo 65 Shaol no había sido capaz de mover un músculo desde que el guardia cortó la cabeza de Sorsha al momento. Dorian todavía de rodillas. En un charco de sangre dejó de gritar. Eso es lo que le espera a los traidores, dijo el rey a la habitación en silencio. Y Shaol miró al rey, a su amigo destrozado y desenvainó la espada. El rey puso los ojos. Guarda tu espada, capitán. No tengo ningún interés en sus travesuras nobles. Usted irá a casa de su padre mañana. No deje este castillo en desgracia. Shaol mantuvo la espada desenvainada. No voy a ir a Anili, gruñó. Y no te voy a hacer hervir un momento más. Hay un verdadero rey en esta habitación que siempre ha habido. Y él no está sentado en el trono. Dorian se puso rígido. Pero Shaol continuó. Hay una reina en el norte y ella ya le ha golpeado una vez. Ella le ganará a usted otra vez. Y otra vez. Porque lo que ella representa y lo que su hijo representa es lo que más teme. La esperanza. No se puede robar. No importa cuánto de sus hogares destruya y esclavice. No se puede romper. No importa cuántas de tu muerte hayan. El hombre se encogió de hombros. Tal vez, pero tal vez pueda comenzar con usted. Movió los dedos a los guardias. Mátalo también. Shaol volvió a los guardias detrás de él y se agachó listo para pelear. Un camino para sí mismo y Dorian. Entonces una ballesta se rompió y se dio cuenta de que había habido otros en la habitación, escondido detrás de sombras increíblemente gruesas. Solo tenía tiempo suficiente para girar, para ver el cerrojo disparar por él con una precisión mortal. Con el tiempo suficiente para ver los ojos de Dorian, se ensanchaban y toda la habitación sumergirse en hielo. La flecha se congeló pleno vuelo y cayó al suelo, rompiéndose en un centenar de piezas. Shaol mira a Dorian en un mudo horror, como los ojos de su amigo brillaron en un azul furioso abismo. El príncipe gruñó al rey. No lo toques. El hielo se extendió por la habitación hasta las piernas de los guardias sorprendidos congelando sobre la sangre de Sorsha. Y Dorian puso en pie, alzó las dos manos y la luz brilló a lo largo de los dedos, una brisa fría azotando su cabello. Sabía que lo tenías, muchacho. El rey comenzó a ponerse derecho, pero Dorian echó una mano al rey. Se movió azotado en su silla por una ráfaga de viento helado, rompiendo la ventana detrás de él. Viento rugió en la habitación, ahogado todo el sonido. Todo sonido, excepto las palabras que Dorian, cuando se dirigió a Shaol, sus manos y ropa empapada en la sangre de Sorsha, corre y cuando vuelvas, el rey estaba poniéndose en pie. Pero otra ola de magia. De Dorian se estrelló contra él derribándolo. Hubo lágrimas manchando las mejillas sangrientas de Dorian. Ahora, cuando vuelvas, el príncipe dijo, quema este lugar hasta los cimientos. Una pared de crepitante negro se precipitó hacia ellos desde detrás del trono. Ve, Dorian ordenó. Volviéndose hacia la embestida del poder de su padre, el luz explotó de Dorian, bloqueando la ola y sacudió el castillo entero. La gente gritaba y las rodillas de Shaol se doblaron por un momento. Debatió tomar una postura con su amigo allí mismo. Pero él sabía que esto había sido otra trampa. Una para a Edion y a Elin, una para Sorsha y este, para extraer el poder de Dorian. Dorian había sabido también. Todavía entero para que Shaol pudiera escapar para encontrar a Elin, encontrarle lo que había sucedido hoy aquí. Alguien tenía que salir, alguien tenía que sobrevivir. Él miró a su amigo quizás por última vez y dijo lo que él siempre había sabido desde el momento en que se conocieron cuando él había entendido que el príncipe era su hermano en el alma. Te amo. Dorian se limitó a sentir con los ojos todavía ardiendo y levantó las manos de nuevo hacia su padre, hermano, amigo, rey. Cuando otra ola de poder del rey llegó a la habitación, Shaol le empujó a través de los guardias todavía congelados y huyó. A Edion sabía que todo se había ido al infierno cuando el castillo se estremeció, pero ya estaba caminando a las mazmorras, obligado desde la cabeza a los pies. Había sido una elección tan fácil de hacer cuando el capitán había estado a punto de asumir la responsabilidad de los dos. Había pensado solamente a Elin, lo que haría con ella si su amiga murió. Aunque nunca llegó a verla, era todavía mejor que tener que enfrentarse a ella cuando explicara que el capitán estaba muerto. Por el sonido de la misma parecía que el príncipe estaba proporcionando una distracción porque el capitán podía huir, y porque no había manera en el infierno en que el príncipe iba a dejar que su padre quede impune de la muerte de esa mujer así, a Edion Ashriver. Se dejó conducir en la oscuridad. No se molestaron oraciones para sí o para el capitán, los dioses que le habían ayudado esos últimos diez años y ellos no iban a salvarla ahora. No le importaba morir. Aunque todavía deseó haber tenido la oportunidad de verla solo una vez, Dorian se estrelló contra el suelo de mármol, donde el charco de sangre de Sorsha ahora se había derretido. A pesar de su padre envió una onda cegadura ardiente, poder negro destrellándose contra él, llenando su boca y sus venas incluso, mientras gritaba el único que podía ver ese momento, cuando la espada cortó la carne y el tendón y el hueso. Aún podía ver sus grandes ojos, su pelo brillando en luz como él también se rompió. Tendría que haberla salvado había sido tan repentino, pero cuando la flecha se había disparado a Shaol, esa era la muerte que no podía soportar. Shaol le había sacado de línea y Dorian estaba de su lado. Shaol le había llamado su rey. Revelando así su poder de su padre, no lo asustaron. No para salvar a su amigo, morir, no le asustaba ni un poco. La explosión de la energía retrocedió y Dorian se quedó jadeando en las piedras. Se había quedado sin nada. Shaol le había escapado, era suficiente. Extendió un brazo hacia el lugar donde yacía el cuerpo de Sorcha, su brazo quemado, tal vez estaba roto. O tal vez fue el poder de su padre aún le marcaba, pero, no obstante, llegó a ella. En el momento en que su padre se puso sobre él, él les había arreglado para mover la mano unos centímetros. —¡Hazlo! —dijo Dorian con voz áspera. Se ahogaba en la sangre y los dioses lo sabían. —¡Jo! Yo no lo creo —dijo su padre, clavando un rodillazo en el pecho. No va a ser la muerte para ti, mi hijo superdotado. Había algo oscuro y brillante en las manos de su padre. Dorian luchó como en el infierno contra los guardias, fijando ahora sus brazos, tratando de arrastrar cualquier gramo de energía cuando su padre trajo el collar de piedra de Wirth hacia su cuello. Un collar, como los usados por estas cosas. Shaul había dicho que estaba en las Islas Muertas. No, no. Él estaba gritando eso, gritando porque él había visto una criatura en las catacumbas, y se enteró de lo que estaban haciendo con Roland y Caltain. Había visto lo que un simple anillo podía hacer. Este era un collar entero, sin ojo de la cerradura visible. Sujetadlo. Su padre ladró, cavando su rodilla más profundo. El aliento fue succionando su pecho y sus costillas gimieron en agonía, pero no había nada que Dorian pudiera hacer parada. Detenerlo. Él arrancó el brazo libre de uno de los guardias. Solo había tocado la mano inerte de Sorsha. Cuando la piedra fría se apoderó de su garganta, se oyó un clic y un débil siseo. Y la oscuridad barrió a despedazarlo. Shaul corrió. No tenía tiempo para tomar cualquier cosa excepto lo que tenía sobre él mientras corría como el infierno para los cuartos de Dorian. Ligera estaba esperando como lo habían estado toda la noche. Y él levantó por encima del hombro y le arrastró la habitación de Zaelina con el pasadizo secreto. Abajo y abajo se fueron. El perro inusualmente obedeció. Tres explosiones sacudieron el castillo sacudiendo el polvo de las piedras de encima, siguió corriendo, sabiendo que cada explosión significaba que Dorian estaba vivo un poco más y temiendo el silencio por venir. Esperanza era lo que llevaba consigo la esperanza de un mundo mejor, que Dionisorcha y Dorian habían sacrificado para sí mismos. Por ello, hizo una parada, con Ligera todavía aún sujeta por encima del hombro. Con una oración silenciosa a los dioses por su perdón, Shaul se precipitó en la tumba para agarrar a Damaris, empujando la hoja sagrada en el cinturón y el relleno de unos puñados de hoyos en el bolsillo de su capa, y aunque la aldaba en forma de cráneo no se movía, le dijo Mort precisamente dónde estaría. Solo en caso de que ella regrese, en caso de que ella no lo sepa. Mort permaneció inmóvil, pero Shaul tenía la sensación de que había estado escuchando todo, lo mismo que él agarró la bolsa que contiene en los libros de magia de Dorian y Seelina, y huyó. Al paso que lo llevaría hasta el túnel del alcantarillado, unos minutos más tarde él estaba levantando la reja de hierro pesada sobre el arroyo del alcantilado. En el exterior estaba totalmente oscuro y en silencio. Él estaba sobre el arroyo del alcantarillado. Como él, ligera exhaló de nuevo en sus brazos para hacer pivotar a ambos alrededor de la pared y en la orilla del arroyo más allá. El castillo quedó en silencio, hubo gritos, sí, pero el silencio se escondía debajo de ellos. No quería saber si Dorian estaba vivo o muerto. Él no podía decidir que era peor. Cuando Shaul llegó al apartamento oculto, Ren se paseaba. ¿Dónde está? Había sangre en él, se dio cuenta. El rocío del cuello de Zorsha. Shaul no sabía cómo encontró las palabras, pero le dijo a Ren lo que había sucedido. ¿Así que solo estamos nosotros? Ren preguntó en voz paja. Shaul la sintió. Ligera. Estaba husmeando en el apartamento después de haber hecho su inspección y decidió que Ren no valía la pena para comer. Incluso después de que Ren había protestado que el perro podría llamar demasiado la atención, ella se quedaba a algo que era innegociable. Un músculo emplumó en la mandíbula de Ren. Entonces nos encontramos con una manera de liberar a Edion. Lo antes posible tú y yo. Entre su conocimiento del castillo y mis contactos podemos encontrar un camino. Luego susurró. ¿Dijiste que la mujer de Dorian fue una sanadora? Cuando Shaul la sintió, Ren parecía que estaba a punto de vomitar, pero él preguntó. ¿Se llamaba ella Zorsha? ¿Tú eras amigo al que enviaba esas cartas? Shaul respiraba. Yo seguía presionando su información. Seguí. Ren se cubrió la cara y dio un suspiro tembloroso. Cuando sus ojos por fin se reunieron con los de Shaul, que eran brillantes poco a poco, Ren le tendió una mano. Tú y yo vamos a encontrar una manera de liberarnos. Tanto a Edion y a tu príncipe. Shaul no dudó mientras agarraba la mano extendida del rebelde.